¿Qué es el capitalismo? En la revolución industrial cuando los primeros bancos De los que tenemos noticia Entre los antiguos babilónicos eran los propios templos Los templos eran bancos O sea, genial Le rezabas a Dios y tomabas prestado al 5% O dejabas tu oro Para que lo prestaran al 5% Y a ti te dieran el 1% ¿Qué es lo que hacen los bancos? Vender el dinero caro y comprarlo barato El intercambio comercial Parece ser uno de los elementos fundamentales Del ser humano Si le llamas capitalismo a todo Caes en barbaridades como esta Y se la voy a un compañero aquí del Partido Comunista Que me flipó Yo Abajo de mi casa Hay un pequeño mesón Donde el dueño trabaja Como un enloquecido Les respeta sus horarios a los camareros Cosa que casi nadie hace en España Paga buenos sueldos Los trata bastante bien Porque hay una chica que fue su camarera durante muchos años Yo la conocía, además había sido compañera de mi hija En el bachillerato de artes Y de pronto ella se tuvo que retirar de ser camarera Porque tenía un problema de salud gravísimo Y años después Uno podía seguirle preguntando ¿Y a qué sabes de esta chica? Y el dueño te explicaba Que está ahí allá Que ya habló con ella Que la niña que tuvo con su marido Que luego venía al mesón Que ya está muy grande la niña Que está estudiando muy bien Ha seguido al canto de su empleada Y un compañero del Partido Comunista Por aquí me dijo Bueno, pero es que un empresario como este Dije, a ver papá Si tú estás diciendo Que este hombre Que tiene un pequeño mesón Con dos camareros En cada turno Dos en la mañana Dos en la tarde Es tan empresario Como el dueño de ArcelorMittal Que es el hindúmittal El hindostanomittal Que es dueño del gasero Por todo el mundo Y que el hombre suda el dinero Y les llamas empresarios a los dos Tú no tienes matices, maestro ¿Cómo puede tenerse un mesón? ¿Qué prefieres? Que los mesones Los controle el gobierno A través de un sistema burocrático Donde todos sean empleados Del gobierno Y tengas una secretaría De los mesones Y donde los Todas las recetas Tienen que ser las mismas Que hagan todas las Por los cocineros De los mesones Que son empleados del Estado No me suena Porque se probó Y no funcionó Entonces Yo no defiendo el capitalismo Simplemente pregunto ¿Qué otro sistema Se les ocurre? Las cooperativas Como ya hemos comentado Tienen el problema De que a tus hijos Le heredas No le puedes heredar Toda tu O sea Tienes dos hijos Le heredas A cada uno El 50% De tu propiedad De la cooperativa Al cabo de tres generaciones Ya no hay cooperativa Suficiente Para mantener A tantas familias Yo no tengo No creo que la propiedad Privada en sí Sea malévola Pero sí creo que Debe ser controlada Y regulada Por eso soy Socialdemócrata Pero depende A qué le llames Capitalismo Porque no es Si es única Y exclusivamente La propiedad privada De los medios de producción En el lenguaje marxista No es estricto No creo que pueda desaparecer Este canal Es un medio de producción Yo soy su propietario Los pocos ingresos Que genera A ver si me lloro Otra vez El otro tarado Los pocos ingresos Que me genera Me los guardo yo Pagando sus Correspondientes impuestos Sí Pagando el alquiler Y pagando la luz Y pagando el agua Y todo Me conviertes En un capitalista Pues sí Soy dueño De medio de producción Aunque no tengo empleados ¿Qué sería lógico Que este canal Fuera propiedad Del Estado Y yo fuera un empleado Y ellos me dijeran Qué decir No hombre El Estado Me tendría que dar libertad Vale Y si hablo contra el Estado ¿Cómo más Más que el futuro Me quede Me ves Yo creo que son cosas Que hay que pensar Mucho más allá De los dogmas Que nos venden Y que son bastante fáciles Y en ese sentido No creo que podemos Llegar al mejor mundo posible Pero creo que vamos Llegando a un mundo Mejor cada día Por ejemplo Comprendiendo El funcionamiento Del amor Podemos comprender Muchas cosas De nuestra De nuestra forma De ser De nuestro cerebro De nuestros problemas Mentales De por qué nos duele Cuando se rompe el amor O cuando nos sentimos Poco amados Cuando sentimos Que no tenemos A quien amar No es Simple y sencillamente Una cosa de poesía Que la poesía Sabe todo el mundo Que la adoro No También es una cuestión Neurológica Química y biológica Que debemos atender Para disminuir El sufrimiento Y en el mundo Hemos ido disminuyendo Muchísimo Muchísimo El sufrimiento también El sufrimiento El sufrimiento El sufrimiento El sufrimiento